¡Suscríbete! que es ideal para usarla, bueno, con leggings o con unas botas como la vemos ahorita y los, claro, aparte sabemos que los leggings negros es un básico que siempre debe estar en tu closet, así como el pantalón de guin, el leggings también ajá, y los de látex como vemos ahora que están marcando una fuerte tendencia esta temporada está muy de moda el de látex, ¿no es cierto? mira, los detalles de la manguita quiero que ponche en almendra mira con los detallitos ahí está lindo, y aparte si tú quieres lo puedes combinar con una faldita de jean, ¿no es cierto? con un chorrito o con un jean si tú quieres lo puedes combinar de mil y un maneras así que ahí tenemos almendra con este estilo, si te gusta o si no, pasamos a la segunda modelo, a ver, ¿cuál es el estilo que nos muestra Úrsula? Bueno, aquí vemos lo que son los crofts en caja, que están muy de moda esta temporada con unos leggings, con diseños de estampados que también nos estamos usando muchísimo y bueno, las perlas que vienen como accesorios, ¿no? Que están muy de moda también el encaje chicas, señoras, va a estar muy de moda así que tú no puedes dejar de tener una prenda de encaje o los leggings de encaje que también están haciendo furor y mira, los leggings no solamente los tienes enlaces, sino también ahora Úrsula te los muestra con diseño y estampado, en todos los colores en todos los colores, en todas las texturas también, famoso, ahí está gracias, seguimos ahora con la tercera modelo, ¿cuál es el estilo que nos está mostrando? bueno, aquí, aquí vemos una falda una mini pegada y los bodys los bodys que son tan, pero tan básicos están usando muchísimo esta temporada para ir a discotecas principalmente a mí sí, yo me quedo con los bodys, porque los bodys ya estás bien abrochada, pues chico ya no estás con la preocupación de que, uy, me agacho y se me dio la trusa ya, no te preocupes por eso ya estás bien cuidadita así es, así es, se estiliza muy bien no, y aparte que te estiliza, te forma los tienes en colores los tienes en diferentes texturas ya sea de licra, algodón, comitaje X modelo, ¿no? sí, de todo, encuentras de todo perfecto, Úrsula, gracias vamos con, ay, Vanessa Cruz y Jazz la Vane justo hablando de los bodys claro, ahí podemos ver otro modelo de bodys este modelo, tiene una tela muy peculiar que es una tela de un estampado de gamusa y en la parte de atrás vemos que tiene el detalle principal que es el encaje, ¿no? mira, la parte que linda, la parte del encaje como justo te decíamos los bodys hay en diferentes texturas y una de ellas, la expresión de la Vaneza Cruz y Jazz que las tienen en caja claro, los pueden usar con chorcitos también que se están usando mucho esta temporada los chorros en invierno son un... te pones tu panty, tus botas altas y ya está mira qué regio se ve gracias, Vane ahora volvemos con Almendra Almendra, no, es un vestido súper discotequero, ¿no? bien cortito, negro es un vestido que está diseñado para que se entube la cintura y abajo, bueno, el diseño de abajo son unos corrugados que disimulan muy bien sí, qué lindo, qué lindo se le ve a Almendra ya saben que ese drapeadito disimula los rollitos, gordo sí, pero siempre hay que disimular uno que otra cosita se escapa por ahí entonces ya con el drapeadito vas a cubrir muchísimo ahí está, tenemos Almendra y es algodón, ¿no? sí, es algodón, es algodón porque podemos usar todas las telas en realidad y lo bueno es que hay en colores sí, hay varios colores para todo tipo de piel todos los tonos ahí está, gracias Almendra vamos con el siguiente diseño ya más colorido si tú quieres salir del negro claro ponle turquesa ¿no es cierto? este es un vestido drapeado con unas combinaciones muy, este... que resaltan mucho el tono de la piel turquesa con morado se los está siguiendo bastante la verdad se lo puedes usar para ir a discoteca sí en verdad que... llama bastante la atención y son muy asentadoras exacto y bueno, si lo quieres usar para un cóctel te pones tus panties negras ¿no es cierto? un bolerito negro claro y también ya lo haces también lo puedes usar la cosa es jugar con las prendas chicos tú puedes darle hasta tres vueltas a tu vestido y no se van a dar cuenta que estás repitiendo la cosa es imaginación, accesorios, calzado ya es así donde... que tú puedes, ¿no? gracias, vamos con... ¿con quién seguimos? ¿con las chicas? ah, queremos antes de seguir con las chicas gracias calzado eco por los calzados que están destilando el día de hoy nuestras modelos tú puedes encontrar de las botas altas hasta los famosos lip-toe que están causando sensación más bien, Úrsula si aún a la chica o señora que nos están viendo les gusta esta prenda ¿dónde podemos encontrarla? nos encuentras en la avenida Benavides 42-47 en Surco ahí está gracias Vane Cruz y Jack con el vestido que nos está mostrando el día de hoy a ver, Úrsula, cuéntanos es un vestido que lo puedes usar tanto para matrimonio principalmente matrimonio y también algunas cosas más coctelero es un poco más coctel, ¿no? y el color dorado que es un color que en realidad asienta asienta mucho y llama mucho la atención es muy bonito sí, el color está lindo sí, me gusta la parte del drapeado delante claro, disimula bastante siempre los drapeados se usan mucho pero disimulan, ¿no? hasta que no es una infección eso es muy cierto ya saben que la tienda Biespecial está en la cuadra 42-47 de Benavides en donde ya Úrsula también tiene mis prendas ya sí, ya las tenemos así que si quieren ver también las prendas y la cornejo ya en la tienda Biespecial pueden encontrarlas claro, sí